El camino a tu salud, transmitiendo para YouTube, solamente anota en el buscador, Dr. Antonio Chávez. Este es el programa, el video número 2 del día 27 de agosto del 2014. Estamos hablando de la colitis, la colitis por estrés. Miren, el estrés, hay muchos tipos de estrés, ¿no? Pero el estrés que conlleva a que tú desarrolles colitis, nosotros tenemos el tratamiento para esos nervios. Se llaman tabletas. Las tabletas de Betel. Vamos a regalarle a las personas, fíjate que vamos a empezar a regalarles 5 frascos de tabletas de Betel para los nervios, para los cuadros de colitis nerviosa. Y bueno, pues te va a ayudar también para controlar todo el sistema nervioso. Para que tranquilizarte. Para que te tranquilices. Es un compuesto que tú ayer lo estuviste revisando. Y en verdad está buenísimo, ¿verdad? No, pues es un compuesto que huele mucho a patas, significa que es bueno. Que yo ya lo tenía desde hace más de 29 años, o sea, ya lo tenía, nada más que se me había olvidado la fórmula. Bueno, pero ya me acordé. Ya la fue de colitis. Imagínate lo que les vamos a regalar. Hable, empiecen a llamar el teléfono de cabina, el 3-79-98-19. 5 frascos de tabletas de Betel. Así que también les vamos a dar 5 frascos de tabletas de G, para la colitis. No, sí, para la colitis. Ya, pero uno por cabeza, no se vale dobletear porque entonces no... Y la primera en ganarse el frasco es la señora presidenta del club de fans del doctor Antonio Chávez. Ya no sabes lo sí. Ya sabemos que usted puede pasar por su frasco. Se lo merece. No, de verdad se lo merece, se lo merece muy bien. El teléfono es el 3-79-98-19. Empiecen a llamar. Les vamos a dar unas indicaciones generales para evitar los cuadros de colitis. Ah, sí, sí, ya se me ha olvidado. No, es de verdad. Bueno, pues quiero mandarle un saludo primero con mucho amor, con mucho cariño para una señora que ha sido parte importante de mi vida en los últimos 20 y tantos años que tengo de conocerla. Creo que más de 20, como 25 años de conocerla a la tía, a la abuelita, a la abuelita de mi hijo Miguel Ángel, que nos está escuchando allá casi pegada con la Sierra Madre Oriental. ¿Emeralda se escucha allá? Sí, claro que sí, ella nos escucha, siempre nos ha escuchado. Como que nos sigue. Yo creo que no me comentaba. Mis respetos para usted, un abrazo muy fuerte, con todo el cariño y amor del mundo. Y me dice Susi, me comenta Susi que a usted le sirve mucho nuestra crema de chile, ¿verdad? Así es, fíjate que yo se la he mandado a la abuelita, a la señora Alejandra, una persona que yo quiero mucho, la voy a querer toda la vida, es parte importante, es mi familia, familia de mi hijo. Y bueno, ella siempre nos escucha, y apenas me comentó, me habló ayer y me dijo que nos volvió a escuchar el día de ayer, y ya le comenté que era diario el programa, y aparte de eso, que nos da un 10 de calificación. Es doña Ale, ¿verdad? Doña Ale. Doña Ale, gracias, muchísimas gracias por escucharnos. Un abrazo bien fuerte, con mucho cariño por nosotros, pues ya que nos está siguiendo, ¿no? Y sí, escúchenos, escúchenos. Es bien difícil que la señal de AM entre a muchos lugares. Pero te diré que toda esa zona de por allá, se escucha mucho AM. A amplitud mundial. Ajá, AM. Y ya, por ejemplo, Guamantla, ahí se escucha FM. Yo escucho FM, que fue una estación de San Andrés Tuxla, ¿no? Y mira hasta donde estamos, se escucha muy clarito, muy clarito en esa zona de FM, pero de AM, todas las de AM las captan en esa zona. Y mira que estamos hablando que está en la ladera de la Sierra Madre, ¿no? Oriental. La Sierra Madre Oriental. Sí, de este lado de Libre. Occidental, ¿no? No, Oriental, de Libres. Ah, ya, ya. Por esa zona estamos hablando. No, pues, otra vez otro saludo, un abrazo fuerte, síganos escuchando, y aquí estamos para servir el día que usted lo desea. Ah, escucha, ahora sí que gracias, Oriental, es una persona muy, muy querida para mí, es así que familia de mi hijo. Claro, claro. Y este, y bueno, dañale, espero que nos siga escuchando todo. ¿Segura que nos está escuchando ahorita? Sí. ¿Segura? Segurísima. Bueno, pues. Segurísima porque ya hasta le estuve diciendo ahora sí que en qué frecuencia para que hay bucías a su hogar. No, pues, fantástico, fantástico. Y ya por ahí escucha a Jimmy Red, le gustan todas esas voces bonitas. Ah, ¿le gusta la voz de Jimmy Red? La voz de todos los autores, la programación bonita que... Es que esto, esto es música, esto es algo bonito. Yo pienso que es la mejor estación de AM, Susi. En verdad sí, ¿eh? Sí, sí, yo lo siento. Yo la he estado viendo a lo largo de los años y volvió a ser un concepto bonito. Y sobre todo, mira, que aquí hay melodías, hay romance, hay cultura. Dios tiene mucha cultura. Yo estaba escuchando a Jimmy ayer, a Celso, muy cultural lo que tienen. Tienen muchos mensajes bonitos. Y justo para la generación de nosotros, ¿no? Para nuestras generaciones. Y a los jovencitos, pues, que se vayan a FM. ¿Qué te parece? Al tucututucutu. Al tucututucutu. No, no, no. Pues, bienvenidos sean. Por favor, inviten a sus amistades a que nos escuchen aquí, en la mejor estación de amplitud modulada, el Radio Encuentro 920. Y que escuchen nuestro programa de radio, que es transmitido de lunes a viernes, en horario de 11 de la mañana a 12 del día. Pues, continuamos con las tabletas de Betel. Así es, bueno, pues, te decía que empiecen a llamar. Yo creo que nadie ha llamado, nadie quiere. El teléfono es el 379-9819 o llámenos al 22-25-47-22-89. Cinco frascos de tabletas de G. Cinco frascos de tabletas de Betel para los cuadros de colitis. Algunas medidas para esto es, porque cuando se tiene colitis, hasta el agua te da diabetes. Hasta el agua te ocasiona dolor y molestia. Pero bueno, finalmente es comer en pequeñas porciones, despacio, durante el día, para que no te sientas... Tranquilo. Tranquilo, que no te sientas esponjado y enseguida que comes te llenes. Otra parte muy importante es evitar los alimentos. Ahora sí que... Con mucho picante. Así es. Así es. Pero también los alimentos ricos en fibra, porque cuando hay colitis... Ah, sí. Si tú comes, ajá, te hacen más daño, te inflaman más, por ejemplo, las semillas, las palomitas de maíz que ahorita tengo en casa, niños con cuadros de colitis. No, espera, ahí vamos a eso. Qué bueno que tocaste ese punto, mira. Nosotros ponemos una alimentación vegetariana para aquellos que realmente lo necesitan. Pero si tú tienes un cuadro de colitis, con diarreas, evacuaciones pastosas o aguadas, no te ponemos, no te podemos poner una dieta rica en fibra. Pues que más lo laxan. Porque te vamos a enfermar más. O sea, ahí la persona debe de comer de todo, pero principalmente tortilla de trigo, arroz. Para que amarre. Son pas de pasta para que se tape. Pero lo que sí es cierto es que hay los remedios caseros, como consumir arroz, consumir el jugo de arroz ese que hacen como los bebés. El suelito de arroz. El suelito de arroz les ayuda muchísimo. Otra de las cosas es, evitemos los alimentos con grasa o grasientos que luego se comen, por ejemplo. Cuando hay colitis. Cuando hay colitis, así es. O la salsa, los condimentos, todo esto es para beneficio de ustedes porque los dolores abdominales son tremendos. Y el frijol. Los retornicoles son tremendos. Los nopales, los nopales también. Los frijoles, sí. También los frijoles, los nopales, las lentejas y las habas ocasionan muchos gases. Las papas. Las papas. Pero si las frías, peor. Porque aparte de grasientas, llenas de grasa, que aunque son muy ricas, imagínate todo lo que ocasiona. Otra de las cosas es, evitemos el consumo de la leche. Pero sobre todo la leche, pues toda la leche, cuando hay colitis hace daño. Pero sobre todo la leche bronca, como le llaman, la leche de vaca, de vaca viva. Porque la que está posterizada, pero aún así les ocasiona daño. Y todos los derivados de la leche, como son, ahora sí que, la crema, a veces hasta el yogurte hace daño, ¿no? Sí, porque se vuelven intolerantes a la cosa. Y bueno, pues, si tomas café, cosas irritantes, como muchos chiles, como aquellos que les gusta consumir todas sus frituras, todas sus saladas, con demasiado chile, les va a ocasionar más daño. Otra de las cosas que les hace mucho daño es el consumo de refrescos por el gas, o gaseosas, como decíamos el otro día, ¿no? Todas esas gaseosas, les hacen muchos, muchísimo daño a la gente que tiene cuadros de colitis, son unos dolores tremendos, hasta el tabaco, la gente que fuma y tiene colitis, hasta el tabaco les hace daño. Así que, bueno, pues nosotros... no pueden comer tabaco. Como las vacas, no pueden mascar tabaco. Ah, bueno. La gente que fuma puro, o que lo masca, en verdad... No, ya son raros, realmente es muy raro. A ver, rico. También tenemos otros productos naturistas más, tenemos tabletas de espirulina, otro producto más de tus servidores, doctor Antonio Chávez, marca registrada. Tiene mi nombre, tiene mi fotografía, y solo las vendemos con nosotros. ¿En dónde, Susi? Pues recuerda que nuestra dirección aquí en Puebla es la 36, ponente 2535. Estamos en Planta Alta. Esa esquina con el boulevard, pero en la Planta Alta, la entrada por el portón rojo, pirujo, ahí nos puedes localizar. Recuerda que está abierto de once a la mañana, seis de la tarde, en horario corrido, y los días, los días domingos, de diez a tres. Y bueno, pues nosotros te podemos atender con mucho gusto, quitarle todos esos cuadros de colitis, sobre todo nuestros pacientes diabéticos, que vienen cuadros de colitis medicamentosa, tremendos. Sí, aparte por la neuropatía. No, La neuropatía que te trae. Bueno, te podemos ayudar a corregirla. Recuerda que tenemos nuestra promoción de dos frascos de gotas de euprasia por 200 pesos. ¿Para qué sirve al diabético la euprasia? Para los problemas de catarata, para eso les sirve bastante. También en los pacientes que tienen que aupoja o calcular. He hablado de cataratas, fíjate que apenas me chulearon ahí por teléfono, y me dijeron que tengo los ojos verdes, que me creo mucho porque tengo los ojos verdes. Y viéndome bien ahorita en este video que está saliendo en YouTube, se ve en verde olivo. Se le volvió en realidad a la que me estaba chuleando por teléfono. Mira, se ven verdes, observa nada más. Ve. Sí, pero por la conjuntivitis que te trae. No, 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 yo no tengo conjuntivitis, yo ahorita tengo los ojos verdes. Mira, observa. Ah, pues sí. No, sí, ya te fijaste. Así que, ve en menos. Te están dando cataratas, pero en lugar de que los tengas opacos y blancos, los tuyos están muy verdes. No, mira, se ven verdes, se ven hermosos. Ahora están adquiriendo el verdadero color verde olivo. Así que, amiga que me chuleaste por teléfono, ahora sí para que veas el tiso, y por eso me creo mucho. Ay, pues no debería ser. Yo no tengo la culpa, así me hizo mi papá y mi mamá, sencillito y carismático. Bueno, seguimos, Susi. Este, en Frasia, ¿para qué no se diría a nosotros? Bueno, porque recuerda que en los cuadros de cataratas, en los cuadros de vista cansada, cuando hay glaucoma, y bueno, pues se va a ayudar mucho, pero sobre todo cuando existe carnosidad. Qué maravilla de veras para los cuadros de carnosidad. ¿Te acuerdas cuando a mí ya me había salido carnosidad? Ajá. Pero portando videojuegos, no videojuegos. Pues por eso portando están en las máquinas. Sí, las maquinitas se tienen a computadora. Así es. Y bueno, pues imagínate, también tenemos nuestro libro de cocina naturista, al estilo doctor Antonio Chávez. Es un libro de veras que trae muchas cosas bonitas, muy prácticas. Gracias. Muy prácticas. Bueno, el libro de cocina naturista, costó, Susi. 250 pesos, pero... ¿Para qué le sirve a la gente? Para que aprendan a cocinar sin carnes, para que aprendan a cocinar, no tan solo este... Para el enfermo. Para el enfermo. Para los enfermos. Pero también para... Es una cocina... Rica. rica. Sana. Que puede ser de... Para el diario es una alimentación diferente. Es más, si no eres vegetariano, puedes ir combinándole. Claro, claro. Un día haces esto, al otro día pues le das comer normal, y así te la vas llevando. Y créeme que te vas a ahorrar también mucho, en cuanto a gastos, vas a ahorrarte mucho. No, si se ahorra mucho, porque ahí, en este libro de cocina naturista, al estilo doctor Antonio Chávez, mi hermana Leti, mi... mi Susi, así decimos mi Susi, así. Este... Pues les dan los secretos, de cómo hacer el yogur natural, de cómo preparar la leche de soya, de cómo prepararla y darle sabor a la carne de soya, cómo hacer el gluten. Diferente de visado con... No, pero ustedes enseñan ahí cómo hacerlo, y ya después cómo prepararlo. Así es. Eso no se los enseñan en ningún lado, Susi. Así es. Bueno, pues consíguelo, porque ahí vienen las bases principales, para hacer una comida, una dieta naturista, balanceada, te sale solo 250 pesos, pero también puedes llevártela en la compra, del tratamiento completo, ahora sí que es de tu consulta, ¿no? Esto no aplica para nuestros pacientes mayores de 60 años, que les damos consulta y tratamientos por 500 pesos, y que bueno, pueden conseguir el libro, les sale en 250 pesos, realmente vale la pena, porque son muchas cosas que aprender, inclusive, hasta les pusimos ciertas vinagretas, o aderezos, pues para que le echen a sus ensaladas, no pasen de lo mismo de hacer nada más lechuga picada con jitomate, sino una gama de darle sabor y color. ¿Dónde se vende? Pues solamente lo tenemos en venta, aquí en Puebla, el Boulevard, ahora sí que en la 36 ponente de 2535, planta alta, esquina con el Boulevard Norte, por la planta alta, la entrada es por el portón rojo, ahí dice doctor Antonio Chávez, y nuestro horario de consulta es de 11 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, y los domingos de 10 a 3, tenemos ya nuestros primeros ganadores de las tabletas. La señora Verónica Sánchez Morales, quiere ir por sus cápsulas, cuando usted guste. Deje tabletas, deje, no cuando, hoy hasta las 5 de la tarde. Cuando usted guste, ir durante el transcurso del día, no me dejes terminar. Bueno, la señora Rosalba Erika, bueno, Michimane, Michimane Sánchez. Bueno, la señora Lidia Sochipa Flore, también quiere sus cápsulas para la colitis, puede ser DG o Cardón. Bueno, sigan llamando, si no quieren, pues no, diría, pero recuerden que el teléfono de cabina es el 379-9819, estamos dándole las tabletas de Betel, que no tan solo sirven para los cuadros de colitis, sino para el sistema nervioso. Vamos a ir a una pausa, regresamos otra vez con más chismes sobre esto. Mira, ya cambiamos de color con la luz. Bueno, está bien, somos bicromáticos, o es una realidad alternativa.